5 cosas que no sabías que te pueden salvar del cáncer de piel. Número 1. Utiliza bloqueador solar incluso en los días nublados, pues aunque no sientas calor, tu piel recibe el mismo daño por los rayos del sol que en un día soleado. Número 2. Evita superficies que te reflejen los rayos del sol, como el agua, la arena, el concreto o áreas tintadas de blanco. Número 3. Protégete del sol estando en la ciudad aún más de lo que lo harías estando en la playa, ya que algunos factores como la altura o la contaminación hacen que los rayos del sol sean más dañinos para tu piel. Número 4. Evita exponerte al sol entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, pues durante este lapso de tiempo es cuando los rayos del sol alcanzan su máxima intensidad. Número 5. Ponte bloqueador solar sin importar el tipo de piel que tengas, pues todos somos vulnerables a sufrir cáncer de piel. Número 5. La Dirección General de Atención a la Salud te comparte estas recomendaciones que te ayudarán a cuidarte más. Y recuerda, hashtag Pumas por la salud.